Lo primero es felicitar a la Asamblea por ese gran interés que le ha puesto en conocer sobre el área metropolitana, qué estamos haciendo, qué hemos hecho durante estos 10 meses. Sí, necesitamos estudiar lo que es, de verdad conocemos nosotros como área metropolitana, que hay un desconocimiento por todo el departamento del Cesar, qué es, cuál es el municipio y la conforma, sobre todo desde que sus inicios desde el año 1994 hasta el día de hoy, poco reconocimiento, poco funcionamiento ha tenido. Darles herramientas y adicionalmente que la área metropolitana seriamente empieza a generar resultados, que se han materializado obviamente en la parte del transporte, en la parte económica y obviamente tú sabes que la parte turística y el tema de la seguridad alimentaria. Queremos ver hechos contundentes en que ha colaborado esta área metropolitana para gestionar los proyectos de regionalización que abarquen todos los municipios que están dentro del área y para beneficio de las comunidades. Hoy nos asiste una gran preocupación y es que el tema de las regalías en Colombia, con el nuevo sistema, le da la posibilidad a los departamentos que presenten en unos OCAT, unos proyectos de impacto regional, ahí es donde tiene que apuntar el área metropolitana y eso es lo que nosotros también queremos oscultar en el funcionamiento del área. Yo en una medida muy personal creo en la asociatividad de municipios, me parece que es una figura que ha dado resultados en varios lugares del país y sentimos que es necesario dinamizar las intenciones del área metropolitana de nuestro departamento para poder demostrar que la asociatividad al interior del Cesar también funciona con proyectos de total impacto y específicamente de desarrollo para nuestros territorios. Y esa es la intención, abarcar todo el área metropolitana porque nos quedaríamos cortos y nada más nos enfocamos en el municipio de Valledupar. La idea inicial es abarcar el área metropolitana, San Diego es un municipio que tiene un turismo religioso, tenemos Manaure que es el Balcón Turístico, Codásico en sus festivales, entonces esa es la idea que nosotros desde Provayupar hemos tenido con el alcalde Augusto Daniel Ramírez, que es impulsar no solamente el turismo de nuestro municipio, sino del departamento y su área metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!